Hola a todos ustedes, bienvenidos nuevamente a Agenda 7 TV. Esta semana estuvo súper agitada para nuestro equipo periodístico, pero hoy les traemos muchas noticias. Este es el programa oficial de nuestra institución y como sabemos que todos ustedes están súper conectados con nosotras semanalmente, hoy queremos agradecernos. Así es Mayra, y para empezar vamos a hablar de música. Les queremos contar que uno de nuestros periodistas se fue de rumba hace unos días. Y se encontró con un excelente DJ que además de tener muchísimo talento, hace parte de nuestra institución. Mi nombre es María José Méndez y estudio Mercado y Publicidad. Yo creo que desde nacimiento, porque desde muy chiquita viene lo de músico, desde muy chiquita me ha gustado y me ha apasionado todo lo que tenga que ver de música. Empecé con eso de DJ, trabajando en eventos de protocolo, veía como los DJ de los eventos, como se expresaban y como hacían y yo dije no, pues realmente a mi siempre me ha apasionado esto, siempre me ha gustado desde chiquita, quería ser reconocida como una DJ famosa y siempre me gustó. Entonces dije no, yo voy a comenzar, comencé a comprarme mi consola y comencé a practicar, me empapé, me metí en el papel, bueno eso surge desde que soy muy chiquita, me gustaba mucho lo que tenía que ver con las princesas de Disney, pero veía a Alicia como alguien diferente a todas las demás, me gustaba que no se notaba como una princesa normal, sino que ella marcaba la diferencia, siempre era muy extrovertida, siempre hacía cosas diferentes, no es el típico cuento de todas las princesas de Disney que quieren demostrar que listos se casan y tienen a su príncipe azul, no, sino que ella va más por el mundo de la aventura al comienzo fue muy difícil, por mis horarios me tocaba muy duro, pero no, yo creo que cada sacrificio en la vida vale la pena y me pude acostumbrar, la verdad, ha sido chévere, me gusta la gente, hay gente muy diferente, con conceptos muy diferentes, pero eso es lo que hace la Universidad Única. Por los toques que tengo a veces, no puedo venir, pero igual lo que digo, no es un impedimento para no sacar buenas notas, para no tener calificaciones altas, siempre trato como de esforzarme en lo máximo que pueda. Juan Camilo Caro es uno de los estudiantes grandes, aquí entre nos creo que mide más de 1,80, pero no me refiero solo a su estatura, porque la verdad es que es una de las grandes figuras del baloncesto en la Liga de Cundinamarca, aparte de eso participarán los próximos meses en el Torneo Nacional Sub-20. Miren ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Caro, estudio Negocios Internacionales en el Poligrán Colombiano. El baloncesto para mí significa una pasión, un amor. En el deporte empecé aproximadamente hace más de seis años, ahora estoy participando en la Liga de Cundinamarca hacia el Torneo Nacional Sub-20. Participar a nivel nacional es una experiencia muy grande porque no todos los jugadores tenemos la oportunidad de llegar allí y cuando llegamos allí queremos dar lo mejor para buscar un futuro en el deporte, seguir alentando el deporte en Colombia, ya que pues el deporte no es una de las principales fortalezas colombianas. Jamás dejen el deporte, que distribuyen sus horarios de la mejor manera para poder seguir haciendo de su vida algo sano y posible para un futuro profesional. El estudio es mi principal foco, así que tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo o mirar cómo distribuir de la mejor manera mis tareas para poder participar en los torneos y poder participar en todas las actividades académicas que corresponden. Angie, despiégate, mira que ya estamos grabando. Mayra, perdónenme, por favor, dame cinco y ya continuamos. Tengo que enviar un mensaje súper urgente, lo siento. ¿Se dan cuenta? Ella nunca se despega de sus redes sociales y yo sé que como ella hay muchos, pero es importante que aprendamos a hacer un buen uso, sobre todo de lo que es Facebook e Instagram, o cualquier otra red que ustedes utilicen. Por eso hablamos con un experto de nuestra institución y nos dio algunas recomendaciones. Lo que uno tiene que tener en cuenta en todas estas plataformas es que lo que está en juego es la imagen de uno en internet. A ti la gente te conoce cara a cara y sabes quién eres tú, pero con todos los contenidos que tú estás compartiendo, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, en todas esas plataformas eres tú presentándote como persona. Y ahí un elemento fundamental en Facebook es que es una herramienta de comunicación y de conexión. Entonces eso me permite llegar a otros públicos, a otras audiencias, a otras personas que antes no podían llegar. Por defecto está la opción de todo el público. Pero yo puedo filtrar eso y decir quiero compartirlo solamente con mi familia. Quiero compartirlo con mis amigos del colegio. Eso me da la posibilidad de restringir un poco el acceso a ese tipo de información. Una recomendación fundamental es ser muy cuidadoso con el contenido que se está compartiendo. Evitar compartir, eso lo hacen todas las personas, las fotos. El tema de fotos es muy delicado, sobre todo porque ya hay antecedentes de eso. El otro componente es tener claro a quién se va a seguir y por qué se va a seguir a esa persona o a ese perfil. Creo que esos son como los componentes que hay que tener en cuenta. Recuerden configurar la privacidad de su perfil y no subir información personal. Siguiendo estas recomendaciones podremos dar un buen uso del Facebook. Bueno amigos del Poli, se nos acabó el tiempo, una semana se pasa volando y estoy segura que nos volveremos a ver muy pronto. Así es, no olviden que si se han perdido alguno de nuestros programas, lo pueden ver haciendo clic aquí donde saldrá toda la lista de nuestros videos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Esperamos que hayan disfrutado de este que también es su programa. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.